Otra vez se anuncia el letrero, dice Badiraguato a la derecha, los mochis, derecho Bienvenidos a Badiraguato, dice, ¿cómo la ven? Estado de Sinaloa, 1605 Es más antiguo entonces, este... Allá está el Sanjuditas, mira Ahí le son guapa El Sanjudón, dice Luis Sanjudas Es del Sanjudas, miren que grande está Pero aquí están las letras, miren Esa es la iglesia principal ¿Cómo ven? Hey, qué rollo gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien Yo me encuentro muy bien Bien, el día de hoy vamos a irnos de viaje a un pueblo de Sinaloa Estamos en Culiacán, Sinaloa, muchachos Y vamos a ir a Badiraguato, Sinaloa Está cerquita, están a 80 kilómetros más o menos, como a una hora Estamos ya pues en Culiacán Venimos desde Mazatlán, nada más que ese trayecto como ya lo grabamos Pues nos grabamos desde Mazatlán Vamos a grabar desde aquí de Culiacán hasta Badiraguato Estamos aquí en la intersección del Boulevard Pedro Infante Con el Boulevard Arjona A donde está el Centro Comercial Cosco Vamos a tomar camino desde aquí Vamos a tomar este punto de referencia Porque es un lugar pues céntrico Entonces vamos a iniciar a agarrar camino Ya pusimos el trip en cero Son las 11.34 de la mañana Está haciendo calorcito, estamos a 34 grados aquí en Culiacán Ahorita que veníamos Veníamos de Mazatlán A las 7 de la mañana Y estaba pues lloviendo Lloviendo buena parte del camino Como hasta San Ignacio La entronca que lleva hacia San Ignacio Dejo de llover Y pues bueno Ahorita ya está el sol a todo lo que da aquí en Culiacán Creo que este sí de doble sentido Sí Sí, sí es doble sentido Ok, bueno entonces vamos a Hacia Badiraguato De ahí de Badiraguato Vamos a agarrar camino hacia Surutato Es También un pueblo de ahí de Cabañas Ahorita que veníamos en el camino Perdón Veníamos escuchando el radio Y en el radio se anunciaba Que en Badiraguato Pues está ahora Pues de nuevo atractivo El Parque Mirador Y pues el San Juditas Un San Juditas que hicieron muy Muy grande Lo vamos a ver Ahorita que lleguemos Pero bueno Vamos a agarrar camino Aquí hasta Badiraguato Creo que Pues nadie tiene ningún video De Culiacán o de Badiraguato Creo que es bueno En realidad pues somos pocos Los que grabamos camino Grabamos los trayectos Pero de Culiacán a Badiraguato Nadie lo tiene Así que pues Vamos a estrenarlo De hecho nunca he ido a Badiraguato Vamos a conocer el camino Hasta Badiraguato A ver qué tal Según este El boulevard Rolando Arjona Que es donde venimos Nos saca A la carretera México 15 Libre Que es hacia donde vamos a ir Mira ese señor Tiene muchos perritos Tiene cuatro perritos Ahí descansándose en el sol Los ha de tener educaditos Para que no se atraviesen Venimos pasando por un puente Que acá bajito hay un río Creo que hay Tres ríos aquí en Culiacán O algo así Porque sé que Hay una zona que se llama Tres Tres ríos En realidad no conocemos Muy bien Culiacán Esta es la segunda vez Que viene mi esposa Y yo es la tercera O cuarta vez Que vengo Hace ratito Fuimos a saludar Al señor Víctor Le mandamos un saludo Seguidor Fuimos a entregarle Uno de los imanes Que sorteamos en diciembre A los que no les han llegado Sus imanes Ya pronto les va a llegar Ya nos faltan muy poquitos Por entregar No se desesperen No creen que me he olvidado De ese compromiso Que tengo Algunos se han entregado En persona Si Algunos se los he enviado Por paquetería Otros los he entregado En persona Si no les ha llegado No se desesperen Quizá A algunos Les va a llegar En persona Y por eso No les ha llegado A otros tantos Pues es por paquetería Pero A todos les va a llegar Al señor Víctor Le caímos de sorpresa No se esperaba la visita Pero Se mostró muy contento A todos los que Les has entregado en persona Ha sido de sorpresa Si Se mostró muy contento La verdad es que no les avisas Es como Estoy aquí afuera Entonces Si no les ha llegado Su imán Es por algo Ya sea porque Les va a llegar Una sorpresita O les va a llegar Por paquetería Si A lo mejor Les llegamos de sorpresita Ahí a su A su casa Está haciendo calorcito Ya subió A 36 grados Se siente caliente Si Se siente caliente El ambiente Andamos bien Vamos a durar Varios días De paseo Este es el Primer Video De varios Que vamos a hacer Pues una Una ruta Larga Vamos a ir A Badiraguato A Mocorito Al Fuerte Hija Suenate Suenate No pasa nada Guapa La más grande De las chiquillas Se nos Trae escurrimiento Nasal Y le da vergüenza Sonarse Porque no se escuche Pero suenate Hija No pasa nada Entonces vamos a Badiraguato Saluda a toda la gente De Badiraguato A toda la gente De Culiacán Que calor hace En su ciudad Según el Badiraguato Ya no debe estar Tan Tan caliente Aquí en Saran Y en Surutato Más Frito Todavía Porque ya están En la parte serrana Pues vamos a ver Que tal Los vamos a conocer Por allá Por aquellos lados Pues por cualquier cosa Ya traemos Ropa Fresquecita Para el calor Y también Algunos suetercitos Por si Refresca Por si hace frío Esta vez Venimos Muy bien preparados Entonces No No nos va a sorprender Mucho el clima Ya sea una cosa U otra Mira Fresas 3 por 20 ¿Está barato el litro? 3 por 100 Ah perdón 3 por 100 Dije Por 20 No Pues me llevo Como 10 A mi casa Ahora No están lavadas No están lavadas Ahorita no tenemos Oportunidad De lavarlas Ya de regreso Llegamos a comprar Cuando vayamos Para Mazatlán Vamos a tener Que pasar aquí Por Cuyacar Otra vez Entonces Llegamos a comprar Veníamos escuchando Que le están haciendo Mucha promoción A Badiraguato En cuanto al turismo Que en esta Pues La Secretaría de Turismo Está promoviendo Mucho al pueblo Entonces Pues aprovechamos Nosotros También para darles Promoción En este video Y a mostrarles El camino Y como llegar Para los que no sepan Para que vean Como está Y se animen A venir Para que conozcan Ayuden Con la economía Con todo el turismo Estábamos escuchando Que hay mucha inversión En cuanto a la Secretaría De Turismo Para que la gente Ya sea como Una de sus fuentes Principales De ingresos Entonces Apoyen al turismo Nacional Me apoyé El paladar Yo la lengua Nos comimos una pizza Y ya estaba Recién salida Del horno Y pues Yo siento El paladar Cortado Nos ampollamos Por comer Nueva pizza Y sirviendo Siento la lengua Ampollada Pero es que La verdad Tenemos mucha prisa Mira Aquí están los reyes De un injerto Para venir A ponerme pelo Deberías Si He visto muchos De esos De que se hacen Injerto capilar Yo lo conocí Greñudo O sea Aunque ustedes No lo crean Cuando Conocí a Luis Está bien Greñudo Tenía hasta el cabello Un poquito largo Y estaba bien Greñudo Cuando nos casamos Igual Tenía mucho cabello Y largo Y después De la segunda bebé Se te cayó ¿No? Si ¿No me lo tomaste Woco? No ¿Yo qué? Aquí ya Tenemos que dar vuelta A la izquierda Vamos a Vamos a darnos El semáforo Tus hijas Después de la primera Se te cayó Un poco Pero no tanto Pero ya Con la segunda Te olvidaste Del shampoo Si Ya no me pein Si me pongo Shampoo Todavía Pero ya no me pein Ya no batallo Ya no gasto En gel Esta ya La carretera México 15 Muchachos Ya venimos Mira Tienen una Torre Eiffel Si alcanza Se abre el espejismo Si Se ve como Si se hubiera inundado Al final De la carretera Se ve ya como Si estuviera Como si hubiera Un charquito Digamos Fíjate que la cámara No lo capta ¿No? No Yo ya me he fijado Así como Cuando grabamos Que en persona Se ve así como El espejismo Pero la cámara No lo logra captar A lo mejor Si le pongo zoom Yo creo que si Quizá Pero Seguido Se ven así como Si estuviera inundado Así los charcos De agua Pero no hay nada Un saludo A toda la gente Que nos sigue Y a los que no También Anímense a suscribirse Es gratis A los que nos ven Por primera vez Les agradecería Pues bastante Que nos regalaran Un like Se suscribieran Hacemos videos Similares Se irá casi A remagar Al carrito Este Hacemos videos Similares a este Viajando por carretera Vamos a lugares Los visitamos Los conocemos Y pues Nos los llevamos A ustedes De paseo virtual Para que nos acompañen En paseos virtuales Déjense venir Con nosotros Abróchense El cinturón De su sofá Prepárense Unas palomitas Es una agüita Fresca Un refrescito Una cerveza Quizá En algunos casos Tómense una dramamin Algo para el mareo Porque Hay quienes nos han dicho Que se llegan a marear En zonas de curvas Entonces Hubiéramos llegado A comprar dramamin A ver si en Padilaguato Hay alguna farmacia Para comprar dramamin Porque creo que Deba ir a Guadalajara Sobre el tanto Es una de curvas Si Y pasamos a una farmacia Guadalajara Acá atrasito Si A ver si vemos Alguna otra Tengo Si He pasado Por aquí Hace como unos Diez años No más Unos quince años Yo creo Pero ya no me acuerdo Es nuevo para mi El camino ahorita Pues Yo la verdad Es la primera vez Que paso Así que Todo lo que sea Que vayamos pasando Vamos a conocer aquí Que no viviste En Hermoseño Un año Si Pero Fuimos en avión Mis papás Nos llevaron en avión Este Un saludo a mis papás Ahí Cuando nos vean Un saludo Hasta donde quiera Que anden Si Allá Bien lejos Ya tenemos Tiempecito Que no los vemos Porque Viven Muy muy lejos No olviden dejar El comentario Y suscribirse Aquí Coméntenos Que andan haciendo Platíquenos De ir un poquito Cómo van sus vacaciones A ver Cuéntenos Que andan haciendo Si tienen planes De viajar Para donde van Si van a descansar Si les toca estar trabajando La verdad La verdad es que la primera vez Que nos toca Vacaciones Cuando es ciclo escolar Entonces Es el primer año Que tenemos ciclo escolar Porque las bebés Entran al kinder Este Y también es el primer año Que se acomoda Vacaciones Junto con las vacaciones Escolares Platíquenos Si tienen vacaciones Junto con sus niños O tienen vacaciones Y sus parejas A ver Cómo se acomodan A dónde van ¿Qué prefieren? Si prefieren Ir hacia la playa Ir hacia El campo A las ciudades Yo soy costeño Pero la verdad es que No me gusta tanto Ir a la playa Me gusta más Ir a los bosques Pues yo soy de ciudad Pero no me gusta la playa La verdad es que A mí No me gusta Que me toque la arena Me da como Ansiedad la arena Y prefiero el campo O la ciudad No, a mí me gusta más así Boscosito Cabañas Este Naturaleza Que me piquen los Zancud Ay no No trajimos No trajimos Repelente Para mejor ir a Zancud No, yo sí traigo Por eso te quiero muchísimo Yo ya sabía Que iba a haber árboles Entonces yo me prevengo Porque Siempre hay que prevenir Todo Yo Previne Todo Así Cualquier Escenario De lo que sea Aquí traigo Curitas Traigo de todo Entonces Un botiquín De primeros auxilios Ese es otro consejo Siempre carguen En su automóvil Un botiquín De primeros auxilios Nunca sabe uno Cuando se pueda necesitar Y es súper práctico Cumplice uno Pues Que sea Relativamente chiquito Que no les estorbe mucho Y que tenga de todo Sí Por si las moscas Está bien tranquilo Fíjate Es lunes Hoy es lunes Los que nos siguen en el video Desde el video anterior De San Ignacio Íbamos a agarrar la ruta Desde ayer Domingo Pero Vieron ahí algunos inconvenientes Y no pudimos Pero Hoy lunes ya Salimos a las 7 de la mañana De Mazatlán Llegamos aquí a Culiacán Como a las 9 Ya estuvimos aquí Descansando Y comprando algunas cosas Y ahorita pues ya nos vamos A Tabadiraguato Tabadiraguato Sinaloa Yo creo que nunca pensaste Idabadiraguato algún día A lo mejor ni sabías que existía La verdad ni sabía que existía Y su ruta Tampoco La verdad es que no son mis rumbos Nunca los he escuchado Allí fuera Jalisco Pues no se escucha Todo esto Culiacán Pues sí Obviamente Mazatlán también Pero ya Como el que lita San Ignacio Estos Madiraguatos O todo eso Pues no Es algo nuevo para mí Pero pues aquí Voy conociendo De hecho Incluso nunca pensé Venir a Culiacán Yo era así como De la idea Quizás cerrada De Que tenemos muchas personas De no venir a Culiacán Mazatlán solamente Había venido una vez Antes de De casarme contigo De conocerte Incluso Solo una vez Y la verdad es que no me gustó Se me hizo horrible El oleaje Me volaban los pescados Por todos lados Los peces así Me pasaban Estaba yo Hacia adentro del mar Y volábamos Ay no Fue una experiencia Desagradable Me revolcó la ola Me sacó por allá Sin traje de baño O sea Una cosa tremenda Pero Ya cuando va Conociendo uno Más los lugares Pues te van gustando Vas Conociendo todos Los rinconcitos Y Y es diferente Si la verdad es que mucha gente Tiene el estigma De que Sinaloa es peligroso Pero no En realidad Es tranquilo ¿Qué venden ahí guapa? Esos hornitos De leña Apenas van a empezar A hacer pan Ah como que hornean Galletas Dejan bolsitas Como con galletas No sé como le llaman Aquí Horico se llama eso Unas bien feas No Están ricas esas No Es que están como Muy secas Así como Son de Como de Galletas Como de más seca Con azúcar Y canela No sé la verdad Cómo se hacen Pero Bueno Y gustos para todos A mí no me gustan Porque después A mí me andan poniendo Que sangrones No sé qué Pero O sea Yo respeto Los gustos de todos A mí no me gustan Habrá quien Si le guste Por eso se vende ¿Qué venden aquí? Artesanías Artesanías Sombreros De paquita Pacos, queza, guías Este pueblo No alcancé a ver letrero Fíjate Pero Creo que Ah sí Sí, sí había El limón de los ramos Está tranquilo Como les comentaba Mucha gente Tiene el estigma De que Sinaloa Es peligroso Pero no Pues es tranquilo La verdad La verdad es que Es tranquilo De tantos años A mí nunca me ha tocado Ver nada Y yo no soy de aquí De Sinaloa Porque después Dicen No es que los de Sinaloa Dicen que Sinaloa Está bien tranquilo Yo no soy de Sinaloa Yo soy de Jalisco De Guadalajara Jalisco Y la verdad es que Está bien tranquilo Está tranquilo Como en todos lados Sí hay delincuencia Pero aquí realmente Es poca Es raro ver que asalten A alguien O raro ver que secuestren A alguien Ese tipo de delincuencia Es raro Entonces Pueden venir tranquilamente A pasar a Sinaloa Y no les va a pasar nada Pues a mí Gracias a Dios En seis años Nunca me ha tocado ver nada Ni robos Ni asaltos Ni secuestros Ni nada En seis años No he visto nada No me ha pasado nada Ando en el transporte público Ando a pie Ando con niñas chiquitas Ando sola Y la verdad es que Nunca he tenido Ningún inconveniente De nada Sí la gente Es así como bien Con la guía Mirona Y Pero nada más Vamos en todos lados Este Pero nunca me ha tocado Sentirme insegura En todos lados Va la muchacha Y la chica Y Si no Con 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 Aquí te quieren Hasta con el marido Yo creo Pero Nada más O sea Nunca me he sentido Como Insegura Así Igual La gente se va Como En Mazatlán Pues a caminar Al malecón Y bien tranquilo Bien a gusto Si no No iría Tanta gente Entonces Tuvimos que hacer Una paradita De emergencia Pero Este Fueron Como 20 segundos Nada más Cuesiones técnicas Está haciendo mucho calor Mucho calor Siendo demasiado calor Se calienta la cámara La verdad es que Pues tenemos que estar parando Por Cosas técnicas Un retén Pito sanitario Supongo Ah no Es una caseta Vamos por la autopista Entonces Ok No marca el mapa Que sea la La 15 de No Si vamos bien Esta es la carretera Juliaca Esa es la que marcaba el mapa Pero creo que vale como 20 pesos O 24 pesos Algo así Ahorita lo vamos a A chequear 26 vale Dejo el tag Pase No recuerdo Si traigo O sea lo disponible A ver si lo agarra Normalmente siempre le dejas No Si normalmente siempre le dejo Unos 200 pesos Creo que aquí Vamos a agarrar Ah si Gracias Si lo agarró Traigo el tag Pase Que yo pensaba Que no iba a Gastar en casetas Pero Si Creo que esta va a ser La única Les muestro el tag Pase Para los que no han visto Ya se los he mostrado En algunas otras Ocasiones Pero Este es el tag Pase Aquí está Este te ayuda A No pagar con efectivo La tarjeta Con la caseta Perdón Pagas con Le ingresas Saldo O lo puedes domiciliar A tu tarjeta Para que se cubre De forma automática Y eso me gusta Porque Nos ayuda A que sea más rápido Y no tener contacto Con el efectivo Que ahorita ya A la gente ya le vale Las medidas preventivas Del COVID Como que ya Ya se superó Por completo Esa etapa El miedo Si el miedo Era tipo A2 Pero que va a haber Cambio de carriles Entonces En algunas ocasiones Va a ser doble Para nosotros Y en algunas ocasiones Va a ser doble Para los Del sentido contrario Entonces Aquí se anuncia Que Se nos va a acabar El carril doble Y se va a hacer Doble para el otro Sentido Muy maravilloso Se hizo uno Para los dos Para todos Esa es mi esposa Que le gustaría Tener una haciendita Acá Para Juliaca No ven No En Juliaca No O sea Sí Tipo Las que hay En Juliaca Pero no En Juliaca No La verdad Es que a mí Como para vivir En Sinaloa No O sea Ya viví un tiempito Acá Y En Juliaca No te aguantas Porque ya vivimos Y en cuanto pueda Me voy En cuanto pueda Mejor aquí Corrió Que aquí quedó Entonces Yo todavía Sigo siendo turista De aquí De Sinaloa No me considero Residente De Sinaloa ¿Qué es la arena? Yo todavía Está bien Ciudad Campanas Es una fábrica de ladrillo Aquí es La Campana Como en el video anterior Les voy a estar poniendo el letrero De por donde Que poblado vamos Porque algunos se me van a pasar Y no los voy a mencionar Pero esta es La Campana Pero esta montañita Como que esta muy Muy piccola Muy piccola No sabemos aún todavía Hasta donde vamos a llegar Pero nuestro objetivo es ir hacia el norte Tenemos dos días para ir Norte Pero yo creo que vamos a andar llegando hasta Obregón Quizá hasta Empalme A visitar el pueblo mágico de San Carlos Que le mando un saludo A un seguidor No me acuerdo el nombre Que le puso Que un saludo A toda la gente en Palma Le mando un gran saludo A ver si nos toca Saludarlo Vamos a ir para allá Bueno ojalá que nos acanches bien Porque no lo aseguro todavía Vamos a ir O está muy buena la calle O está muy buena la calle Sí, la verdad es que está Sin tráfico Está muy bien Sin baches Yo creo que va a ir ¿A cuánto va a ser el siguiente pueblo mágico? O el que limite A lo mejor Quien sabe Por los dos Pues el que limite Le falta mucho Para cumplir Con requisitos La verdad es que Lo veo más lejano Que El que limite San Pablo Mágico A Badiraguato Porque Badiraguato Tiene ahorita La ventaja Que la Secretaría De Turismo Lo está impulsando Mucho Y el que limite No El que limite La misma gente Del que limite Es la que Le está invirtiendo Y está tratando De impulsarlo Entonces Quien sabe Quizá no sea una sorpresa El próximo año Ya veremos Que más pueblos mágicos Se agregan a las listas Cada año se hace sorteo Pero No Dependiendo De que tantos pueblos Vayan cumpliendo Con los requisitos Que pide la Secretaría De Turismo Son Como se van Haciendo las denominaciones Pero Solamente Tengo entendido Actualmente No sé bien Como se maneja Pero cuando Estudié Turismo Era una vez al año De una vez al año Se dan Los nombramientos De Pueblo mágico O de patrimonios Culturales De la humanidad Entonces Tienen que cumplir Ciertos requisitos No son los mismos Para todos los pueblos mágicos Porque Sería imposible Reunir Las mismas características Todos los pueblos mágicos Pero Si se piden Ciertos Parámetros Para darte la denominación El Duque Algo Al dique Se llama Al dique Ahí Son las 12.7 Minutos ¿Te acuerdas Que ahora se dimos La verdad Que no Porque Las 11.50 La verdad Es que no me acuerdo Yo tampoco Pero Vamos a poner Que a las 11.45 Ya falta Poquito Para el entronca Que lleva A la carretera 24 La carretera 24 Es la que va De la México 15 Hacia Madiraguato Y hacia Creo que Ya la terminaron De De hacer Hasta Parral Parral Chihuahua Que Parral También se acaba De convertir En Pueblo Mágico Nos informaron A las 11.33 11.33 Ok Flick ¿Th negotiations No sway No sway No sway En un No sway En el O People No protesting No cuenten 2000 Se ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Ya se dormieron o qué? ¿Dónde está el tráfico? ¿Dónde está el tráfico? ¿Dónde está el tráfico? El tráfico de la mano de Rosario ¿Dónde está el tráfico? ¡Gracias! a unos 500 metros ya está la desviación para agarrar la carretera 24 un kilómetro ahí se anuncia el letrero dice Badiraguato a la derecha, Los Mochis derecho Los Mochis pertenecen al municipio de Ahome es un municipio que está vecino al estado de Sonora que mis niñas quieren ir a Los Mochis para que quieran ir a Los Mochis porque hay un programa que se llama Waffles y Mochis entonces ellas quieren ir a Los Mochis porque les encantan Waffles y Mochis pues aquí en la entrada hay comida, hay aguas frescas, hay cremería, carnicería aquí en la entrada de Badiraguato dice aquí el letrero que sigue Badiraguato 36 kilómetros el asfalto está nuevecito el asfalto está nuevecito el asfalto está nuevecito ay Kiko, eso no había visto el termómetro 38 grados compramos unos chocolates yo creo que cuando apaguemos el carro se nos van a derretir nos vamos a tener que llevar con nosotros cargando no, también se nos van a derretir ni modo, la bebequería se van a hacer se van a hacer uno solo así que compramos de esas pasas cubiertas de chocolate se van a hacer toda una sola pieza si no, no venden pequeños vamos a terminar mordiéndole a uno solo gigante también venden bolsitas sí, pero ahí no además los que venden en bolsitas como que tienen más baja calidad puede ser puede ser quizá ¿qué les ha parecido el camino hacia Bairaguato? está cerquita ya casi llegamos yo creo que va a faltar cuando mucho unos 20 minutos está muy cerquita sí, se me hizo muy cerquita yo pensé que estaba más lejos pero no ya esperaba así como no sé, más distancia está cerquita Campirato se llama para acá no se ve que está lejos está lejos del rancho está seco es que apenas está empezando a llover estamos en la primera semana de julio para acá para el norte al noroeste casi no ha llovido tanto miren hace dos días llovió fuertecito en Mazatlán pero pues nada más son las primeras lluvias todavía no enverdece la vegetación pero ni llovió tan fuerte yo creo que nada más porque no hay buen desagüe solo se inunda yo ve 5 minutos y se inunda la situación sí, Mazatlán tiene un sistema gluvial muy deficiente se inunda los que son de Mazatlán van a entender en la López en el Toreo en la Marina en el de la Zona Dorada es lo primero que se inunda con cualquier lluviecita se inunda ahorita que venimos ya se ha inundado la ley del mar sí, estaba lloviendo estaba oriceando y ya estaba inundado y la entrada para la ley estaba llena de agua así que los que son turistas también tengan eso en cuenta si algún día quieren ir para allá y este o para la lluvia pues tomen precauciones sí, pero de volada se sabe cuando va en la zona en la zona donde se inunda de volada llega Protección Civil a cerrar las calles para que no vayan a quedarse sin carro ya sabes como que varios tuvieron pérdidas porque se taparon los carros van recién horneado llenos no, ahorita no apenas están si, hoy es lleno y con la lengua apoyada no, la verdad es que sí me está incomodando el paladar pero apenas estaba la señora ya haciendo la masa yo creo que ya de regreso llegamos allá con el pan recién horneado esta carretera es la 24 y como les comento ya terminaron hasta hasta Parral Chihuahua a ver si en algún momento nos toca recorrerla pero a lo que lo veo la vi en mapa está muy curvosa muy muy curvosa más que la zona del espinazo del diablo que de hecho tenemos video para los que no saben tenemos video por el espinazo del diablo es una zona de curvas entre la carretera 40 entre Mazatlán y Durango tiene paisajes muy bonitos os recomiendo que vayan a verlo pero aquí hay gasolinera en Bairaguato hay gasolinera pero ya yendo hacia Surutato no hay gasolinera bueno en el camino no sé si en Surutato hay a lo mejor y sí pero no estoy seguro vamos a recorrer para que ustedes tengan eso en mente cuando cuando vayan a venir desde Mazatlán llenamos el tanque y en Culiacán echamos gasolina y traemos hemos gastado un cuarto de gasolina desde Mazatlán afortunadamente este carrito es medio económico y así no gasta gasolina una jada de abajo se llama aquí ese letrero Badiraguato Higueras Higueras de los Monzón a la izquierda de los Monzón accedió Seguimos todavía 38 grados ¿Ya te dio sueñito, papá? La verdad es que como que de tanto calor me armé Sí, el carro arruya O sea, me hice así como los pollitos que se ponen bajo el sol Y se empiezan como a currucar y a dormir El cuerpo es muy sabio y se protege Sí, te pones a hacer muchas actividades bajo el sol Te da un golpe calor Entonces, el cuerpo es muy inteligente Bajo el sol te pone a... Te da flojera para que no hagas nada No te va a dar un golpe calor Fíjate que antes... Antes de grabar videos Antes de grabar contenido y subirlo a redes Yo bien fácil me dormía, ¿te acuerdas? Era así como que me subo y en automático a dormir Y ya empezamos a grabar y ya no me dormía Y hubo un tiempo que me costaba mucho trabajo dormirme Aunque no estuviéramos grabando No me dormía porque como que... No sé, ya estaba programada Y ahorita vengo así como... Como pollito así queriéndome dormir Cerrando los ojitos Sí, así como que ya los párpados me pesan Pero resisto, resisto Termina Mocorito, Principia, Badira, Guato Es una división ahí entre municipios Mocorito es otro municipio de Sinaloa Que Mocorito de la cabecera es Pueblo Mágico Vamos a ir Yo creo que mañana Pero es lo que te iba a decir Tenemos que llegar a Mocorito Conocir Conocir a Mocorito y a El Fuerte Para ahora sí ya tener recorrido a todos los pueblos mágicos de Sinaloa Tenemos ya a Rosario, tenemos a Cozalá Tenemos recientemente a San Ignacio Que hace unos días se convirtió en Pueblo Mágico Y pues vamos a ir a Mocorito Y a El Fuerte Como que se siente que ya vamos Vamos a subiendo Estaba feo ese desñuel Esa tiene celo mágica Se siente mejor ahí Bajo dos grados Por la nube yo creo A ver si no nos llueve Cuando fuimos a San Ignacio así se veía el cielo y ya En menos de media hora Se puso todo negro De una hora Empezó a llover Ay disculpen muchachos pero vengo yo sosteniendo la cámara Y se me cansan los brazos La verdad es que está complicado Alguien nos pidió video de ir a Guato no me acuerdo quién Pero ya lo teníamos planeado desde hace tiempo La verdad es que no recuerdo porque fue hace ya algo de tiempo No es reciente que nos pidieron este video ya tiene tiempo Y habíamos estado planeando Pero no se había dado la oportunidad hasta este momento Te detuve mucho tiempo en las grabaciones Pero ya ¿Valió la pena? Y ya se anda retomando aquí todo Seguimos Seguimos Haciendo pocos videos Y ausente de viajes Por motivos de salud Pero Aquí andamos ya Al cienazo Y con muchas ganas de crear contenido Que por cierto Ya les he dicho Pero lo vuelvo a decir Creamos un canal de podcast Vamos a empezar a subir contenido Pues yo creo que ya en estos días Vamos a aprovechar yo creo para grabar Por acá nuestro primer video Para que vayan a suscribirse Luis de Masa Podcast Se llama el canal Se los dejo En la descripción Y en un comentario fijo Para que vayan Y nos apoyen a suscribirse Por favor Saca de agua Se llama aquí Luis de Masa Podcast Uy ¿Quién sabe qué? Luis de Masa Podcast Luis de Masa Podcast Luis de Masa Podcast Algo así La verdad es que Es complicado para mí Andar leyendo los letreros Y enfocar cámara Pozos de agua en un día Feliz navidad y próspero año nuevo Les desea su amiga Cuanto tendrá ese letreros Está tranquilo ¿no? Todo eso Muy tranquilo Demasiado La verdad es que no hay ni tráfico Nada Está demasiado demasiado tranquilo Está muy bien el camino La carretera está muy bien Nada más ahí Como La hundidura que había ahí Que Volamos poquito Y eso que venimos bien despacio Pero imagínate Veníamos rápido Nos hubiéramos ido Como Carro mecánico Hasta nos hubiera salido la llanta Habiéramos dejado el escape ahí Bairaguato derecho Camotete A la derecha Se está nublando Creo que nos va a agarrar lluvia Acá en Bairaguato Va a estar rico Entonces Acá en Bairaguato hay Pues en el parque mirador Que vamos a conocerlo Vamos a conocer El Sanfuguitas Y en su resultado Está también Unas presas Hay Pues cabañas Está un mirador Que se llama La Nariz Que se ve Pues parte de la sierra Sierra Madre Occidental Vamos a conocer todo eso La verdad es que No conocemos más que fotos A ver como es en persona Pero ya alcanzo a ver Montañas al fondo Y ya está bajando La temperatura 35 grados ya Va a empezar a hacer frío Hay que ir sacando las chamarras Freyazo Es que estamos acostumbrados A clima más frío 35 grados ya Nosotros nos estamos acostumbrados Nosotros nos estamos acostumbrados Nosotros nos estamos acostumbrados 35 grados ya 35 grados ya 35 grados ya Nosotros nos estamos acostumbrados 35 grados ya Nosotros nos estamos acostumbrados 35 grados ya Nosotros nos estamos acostumbrados Nosotros nos estamos acostumbrados 35 grados ya Estamos como a 10 minutos ya casi Ya casi no se duerman Ya casi llegamos Aquí ya empiezan los bachecitos Están tan tapados No se sienten ¿Qué es la Amapa? La Amapa Bienvenidos a la Amapa Dice el letrero No sé que va a llover Hay varios insectos en el cristal Hay ganas de limpiarla Pero no sé si queda peor Mejor lo voy a dejar así Tenemos videos hacia San Ignacio de Mazatlán a San Ignacio De Mazatlán a Durango Por la Libre Por la autopista Ambas carreteras tienen muy bonitos paisajes De Mazatlán a Guadalajara De Mazatlán a Cozalá De Guadalajara a Monterrey De Guadalajara a Manzanillo De Guadalajara a Pátzcuaro De Marabatío a Tlalcojagua De Guanajuato No, no, Guanajuato no grabamos Sí grabamos la ciudad Pero no grabamos el camino De León a Guadalajara De Guadalajara a Puerto Vallarta Tenemos ya varias horas de contenido Para que se entretengan En paisajes virtuales con nosotros Así que ayúdenos a suscribirse A los que son nuevos A los que ya son Antiguos Que ya tienen Que ya están suscritos Y que nos siguen desde hace tiempo Les agradezco Pues bastante El apoyo Traigo muy en mente Ahorita todo el camino Al señor Víctor Que se llevó Una gran sorpresa Esperemos no haberlo incomodado Y si sí Una disculpa Señor Víctor Sé que nos va a ver Así que le mandamos Un gran saludo La sendrada Patopito se llama Aquí A ver A ver aquí ¿Para dónde? Ah no Para la derecha Patopito Nosotros vamos De derecho todavía Un lugar peligrosa A 200 metros Andamos con mucha precaución Porque este camino Pues es nuevo Para nosotros No lo conozco La primera vez Que andamos Recorriendo Estos lugares Estos lugares Estos lugares Dónde A 700 metros Estos lugares Esposito Estos lugares Merkur Alza Segundo ert Estos lugares Estos lugares Estos lugares Estos lugares Estos lugares Se nos cayeron las pasas Ahí está la evidencia de las pasas Hay una señal de que no se han derretido Si, todavía suenan crujitos Suenan a que el chocolate todavía está en su lugar En su punto Marca tráfico el mapa Acá adelante se me cerró Marca anuncia el próximo tramo de reparación Aquí andan Haciendo tal hacha Bueno Hay mucha piedra azul Andan arreglando Ya estamos a punto de llegar Y si Ahí alcanzo a ver Los arcos que hice Bienvenidos a Badiraguato Están dejando bonito Para que Atraiga más el turismo Y esperemos que este video también Pues haga que Que se anime la raza a venir Está muy tranquilo Nada que ver con lo que se dice Súper tranquilo No hay nada de tráfico La carretera está en excelente estado La verdad es que Le han dado mucho mantenimiento Aquí está todo muy bien Está tranquilo la verdad Déjense venir a Badiraguato Van a empezar a Aquí a fabricar tezanillas Y a hacer cosas para turismo Bienvenidos a Badiraguato Badiraguato dice Como la ven Estado de Sinaloa 1605 Es más antiguo entonces San Ignacio San Ignacio es más antiguo que Badiraguato Ahora que andamos para Por 100 años Si 100 años Caray Pues ya llegamos papá Pues está bonito Fíjate que está Se ve bonita la entrada Está cuidadito Está recién pintado acá El camellón Que son recientes esos arbolitos Están muy verdes Todo está muy seco Y eso está muy verde Pero Es que bueno que lo están impulsando Que venga más turismo Esperemos que Genere muchas fuentes de ingresos Muchos empleos Ah mira Ya alcanzó ahora el San Judites ¿Si lo viste? No Ah ya mira Para donde está la máquina Por allá ¿Ya lo viste? Ah ya Allá donde dice Badiraguato Están las letras que dicen Badiraguato San Juditas Está tremendamente grande Eso no es un San Juditas Un San Judón Está enorme Con razón Dicen que se viralizó mucho en redes En redes sociales A mi no me tocó verlo Pero Ahorita en persona está Tremendamente grande Hasta no mira esto En Mazatlán no hay ninguno de estos Que te llegue a la velocidad Mira que padre Ya se está modernizando En Estados Unidos Se venía la gente Acaba de Iraguato A conocer Está chido Que bueno que están Pues invirtiéndole mucho La verdad es que se nota Se nota No nada más Lo están diciendo por decir Este Todo lo que estábamos escuchando En la radio De que están Pues impulsando aquí Todo Todo Badiraguato Y solutato Y demás Que bueno Felicidades a la alcalde Que le está echando ganas Sí La verdad es que se nota Se nota Se nota Que le están invirtiendo Tienen malecon Mira Ah sí Era otra cosa Que estaban promocionando mucho Ah Es que acá está el río Para acá Para este lado Aquí donde está la estatua Está la entrada para ir Hacia Hacia la zona centro Bueno La estatua de quién es ¿Quién es ese señor? De Buñuel Benito Juárez Ah sí Es Benito Juárez Allá está el San Juditas Miren Ahí les son guapá El San Judón Dice Luis San Judas Es el San Judas Miren qué grande está O sea Está tremendamente grande Y tapa Esa torre Ahorita vamos a ir por allá Está caballado Pero Está bien grande Mira qué bonita está esta casa La verdad es que Qué bonito está Ropa para cabaña Ah no caballero Aguirre aquí me voy a comprar unas chanclas Que llegan a Madiraguato Ahorita venimos a comprar unas chanclas Tú diario quieres comprar chanclas en todos lados Sí Pero yo quiero una de esas así Que llegan a Madiraguato Para colgarlas en el refri Como todos los imanes que tenemos Tenemos este El refri Lleno de imanes De los lugares A donde hemos ido Casi todos La verdad es que Ah mira yo me quiero bajar aquí Porque no en todos venden Este Recuerdos de imán No hay semáfora Hay que conocer aquí Hay que Yo me quiero tomar una foto ahí Zócalo Municipal De Madiraguato Están muy bonitas las letras Sí Muy muy lindas Son las únicas que he visto Así que están como Mexicanas Están bien bonitas Normalmente Las letras Están de colores Están de colores No sé por qué Pero estas letras Qué bonitas están Lindo A ver Aquí nos vamos a estacionar Vamos a Reversear Pues muy bonito Muchas felicidades Muchas felicidades a la secretaria de turismo Al alcalde Que le están invirtiendo mucho Se nota Y qué bonito está Vamos a las letras para que Las vean Para que vean lo que nos referimos Porque Aquí llévatelos de paseo A ver Espérame 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 Allá está el palacio de gobierno Allá da el grito el presidente También voy a tomar una foto aquí Espero que no se meta mucho el ruido del viento No me puse micrófono hoy Nada más, pues la iglesia está cerrada, lástima La iglesia está cerrada Pero aquí están las letras Justo acá atrasito de mí, nada más Voy a avanzar un poquito más hacia adelante Para que se alcance a ver Ay, miren, pues aquí está la bandera hundeando A ver si se alcanza a ver por el sol No creo Pero aquí están las letras, miren Y esa es la iglesia principal ¿Cómo ven? Ahorita vamos a ver qué hacemos aquí en Badiraguato Antes de ir hacia Surutato Me voy a tomar una foto Bueno, vamos a A continuar Continuamos Listo Vamos a primeramente al parque Mirador Para ver qué tal Según lo acaban Lo están remodelando Lo acaban de remodelar No recuerdo bien si ya está inaugurado Vamos a ir para allá Pero sí, yo creo que Badiraguato va a ser el siguiente pueblo mágico Se ve muy cuidadito La verdad es que Sí le va a ganar al quelite Sí, no, definitivamente La verdad es que Nada que ver el quelite Se le queda corto Definitivamente le va a ganar al quelite Está mucho mejor Está muy grande Muy limpio Tiene muchísimas cosas Mucha variedad de negocios El quelite pues está muy pequeño Casi no hay nada Creo que para acá está el malecón Acá está el río Acá vamos a pasar por el río Y allá se alcanza de ver el San Juditas Mira Mira qué bonito Qué show ha de haber sido Transportarlo Ah, creo que sí Este debe ser el malecón Sí, al parecer este es Y está bien grande ¿Y cómo cruzamos para allá? No tengo idea A ver qué dice el mapa Alguna forma tienen que ver El mapa dice que lee derecho Pero Voy derecho no ¿Cómo leo? ¿Cómo me cruzo para allá? ¿Quién sabe? Pues no sé Pero mira Como que están haciendo un parquecito Ah, ese es el parque Minagot Creo Ajá No, no creo que es ese Sí No, es el parque La Alameda Este es un parquecito Apenas está en construcción Este Parque La Alameda No lo han terminado Lo están construyendo apenas Pero se ve que va a quedar muy bien Se ve bien grande La inquietud de cómo llegar al San Juditas Porque el mapa nos está mandando para otro lado Vamos a llegar Este debe ser el malecón Sí Sí, este va a ser el malecón Porque está muy grande ¿Cómo llegamos? No tengo idea Yo tampoco El mapa me está Porque no No hay calle Que lleve derecho El Google Maps Me dijo que me fuera derecho Por el modo que atravesara la banqueta Ahorita vemos cómo Aquí se termina la calle Sí, aquí se termina O sea, hay que retornar Y ahorita vemos cómo llegamos Aquí ya saben que nos perdemos todos juntos O sea, aquí debe ser para el otro lado Todos aprendemos juntos Y todos nos perdemos juntos Lo más que pueda a la orilla Para que alcancen a ver ahí Ahí se alcanza a ver Ahí está el río El río Está corriendo el agüita La chocolatosa Entonces quiere decir que Llovió para la sierra Bueno, aquí ya estamos en la parte de la sierra Mira Aquí corre el río Esta banquita para que te vengas a noviar Acá hasta acá Hasta acá está el rinconcito donde nadie te ve Se alcanza a ver allá, mira Quiero llegar allá Al San Juditas Pero quién sabe cómo Cómo llegamos No tengo idea El Google Maps Nos mandó para el otro lado Pero eso es Estoy seguro que debe haber camino por aquí Quizá Yendo hacia el otro lado Por donde entramos O tal vez no hay subida No, sí debe de haber Y que nada más haya subida por el río Y ahorita que creció el río No No hay manera ¿Sabes qué? Sí, mira Ahí se ve como un caminito de tierra Y ese caminito Viene desde acá Desde el otro lado Del parque Y pasaba como debajo De donde está el río Yo creo que sí es la única forma De pasar Pero ahorita que está llovido Que tiene agua el río No va a haber forma de pasar No va a haber forma ¿No? No, porque sí se veía Un caminito de tierra Este No se pudo grabar aquí En esta cámara Pero en la otra cámara Para una red social Sí se grabó Este Si no, ahorita Lo puedes grabar Te bajas caminando Y lo grabas Ahí hay un camino De terracería Que conecta Desde este parque Empieza el camino de terracería Pasas por aquí abajo De este malecón Y conecta Hacia el San Judas Allá Pero como tiene agua el río Con el carro No podemos pasar Quizá con una camioneta Pick up Mira, ese es el camino Debe haber camino ¿Y cómo cruza la raza de allá? Pues con camionetas Yo nada más vi una camioneta Que estaba pasando por allá Este Y vi el camino de terracería Que empieza de acá Y sale para allá Pero no sé No sé si haya otra ruta Déjale Pero pregunto ya A los de allá De la pala para que haya Voy a preguntar a los viajanos Esos que están ahí sentados A ver si nos hacen el parque Para saber Pues bajaré A ver qué dicen Continuamos Bien, pues ya Y hola amigo Dijo que Que si había Hay camino Por acá Por la tierra Pero como ya ha carecido el río Pues ya no se puede Pero si hay camino Por Este Rodeándole Rodeándole Por allá Por la carretera Donde está una gasolinera Me dijo Hay ahí puente Y ahí sí Sí se puede cruzar Mira acá Es una plazuelita también Que se ve bien Por aquí entramos Por esta de la De la express ¿Qué pasó? Mira es un Ox Ahorita entré ahí Para ver si vendían Dramamin Pero no tenía Pero me dijo La muchacha que acá A la derecha Había una farmacia Entonces ahorita vamos Pero Está cerrado Fíjate Está cerrado La clase de la cultura Está cerrado aquí El auditorio También Aquí está La presidencia Me dijo El amigo Que le diera Hasta el Benito Juárez Y el Benito Juárez A la derecha Como si fuera Palatuna Pero en la primer Gasolinera Hay que darle A la A la derecha Y ese caminito Nos va a llevar Hasta el San Judas Hay que rodearlo Ahorita que está Crecido el río Guapa Me regalas unas galletas Con mucho gusto Y me viene a gustito Comiendo Y yo con una boca seca Eso se llama envidia No pues Este Pues ni modo Tremendo Está grandecito Vamos a ir a Guato Y está bien Centro de salud Tiene como 10 aires acondicionados Para un Cuartito chiquito A ver Ya quiero probar Esta 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 es la buena Ah ya están Aguadas Yo pensé que iban a ser Más crujititas La buena A quien se le ha antojado Porque se me cayó A mi no Yo Ya me comí una No como la tuya No Pero ya Me comí una Ahí hay tacos de cabeza Camborguesas Aquí si hay mucho O que vendan de comida En San Ignacio La verdad es que Casi no había comida Entonces era Como lo que había Y ya Y si quieres Y si no Ahí está el oso Y La verdad es que A mi no me gustó La comida Pero aquí hay muchas opciones De comida Por si no les gusta una cosa Hay otra Hay otra Entonces hay mucha variedad Aquí va a ser Para la izquierda Vamos a agarrar el camino Hace su retrato Que se va a hacer En el siguiente video Los invito A verlo Si es que ya se subió Si este video Ya tiene tiempo Para la izquierda Su retrato Y para la derecha Va a ser El parque mirador Y Ahí está El San Judito Estadio Al rato vamos a cargar Gasolina Aquí yo creo A ver por donde le damos ¿No hay camino Para allá va? No Entonces Hay como de terracita Para no revisar Según yo te dijo Que donde estaba el puente Y ahí hay un puente Ajá Sí Y eso que yo no me bandía Pero mira que todo es mucho Ahí está el puente Y el nuevo Luego del puente Sí Mira Es que Aquí está el río Y pues tenías que atravesar el río Si el otro camino Era por el río Pues es Bueno De aquí yo no veo El San Judito No Pues está Estamos lejos Como unos 5 minutos Un vueltón Sí es un vueltón Pero supongo que va a valer la pena Va a valer la pena Que si ya llegaron hasta este punto del video Les agradezco mucho Que nos hayan acompañado Muchas gracias por acompañarnos En nuestros paseos Los paseos familiares Son parte de la familia Ustedes Allá se ve el San Judito Mira Sí Allá no lejos Ya se ve ahora Vamos a llenar Con un kilo de paja Yo creo que De todo lo que va a tirar Para mí Unos sombreritos Para los caballos Yo creo que Goble nos debería De contratar En grabar los caminos Aprovechando que grabamos Los caminos Goble Por si Por si escucha esto El algoritmo de Goble Que nos De YouTube Contratenos Sí La verdad es que Deberíamos de traer Aquí una camarita Allá arriba Somos el primer canal Que graba todo el camino Hasta Badiraguato Aquí está Ya lo conocieron Ese es el Pueblo de Badiraguato Está bonito La verdad Yo No creía que fuera tan bonito Limpiecito Está bien cuidado Está ordenado Está bien distribuido La verdad es que Pocos pueblos así La calle no está Enjodida Es muy difícil Que un pueblo Este Tan bien cuidado Y tan limpiecito Entonces Sí vale la pena Venir a conocerlo Ahorita a ver Cómo nos va En el Parque Mirador Hay muchas ganas Pues de conocer Ahí El San Juditas Me está dando sed A ver Déjame ver Si alcanzo un agua Como les decía No está terminado El otro parquecito Que está en el Nuevo maleconcito Que están haciendo No está terminado Pero La verdad es que Se ve que va a quedar Muy bonito Sí muy bonita Quién sabe si hay hoteles No alcancé a ver Alguno Pero Yo tampoco A lo mejor un Airbnb Pero es que la mayoría Yo creo que Se va a sur el tato A las cabañas Está como a una hora Sur el tato Más o menos Estamos Vamos a ir Para allá Que ese Como les comento Nuevamente Va a ser En el siguiente video Este video Ya está un poquito Largo Pero Pues acompáñenos Van a hacer Varios videos Vayanle dando like Compartan Este Comenten Compártanlo Con sus Familiares Cuéntenselo A quien más Confianza le tengan Había un Comercial De Que decía Así No No me acuerdo De qué Ya casi llegamos Ahí se alcanza a ver La verdad es que Este viaje Ni se sintió No La verdad es que no Así que Si están en Culiacán Cerca de Culiacán Se pueden venir fácilmente A pasar Aquí Un rato Y se regresa Es la 1.13 Llevamos hasta aquí Una hora y media Son 88 kilómetros Hasta lo que llevamos Un recorrido Saliendo Desde Desde el Costco De Culiacán Cerquita Este La carretera Está bien Ahí se alcanza a ver Sanjuditas Vamos a aprovechar Para hacer nuestras Peticiones Nuestras plegarias Y dar gracias Y dar gracias La verdad es que No está de moda Dar gracias Por todas las cosas Nico's Pizza Está cerrado No debe haber subido Creo Próximamente Apertura Todavía no lo Todavía no lo Terminan Todavía no lo abren Al público Mira están construyendo Ahí arriba Algo Quizá baños No es que Es la subida A pie La subida A carro Debe estar abierta Espero Por favor Sanjuditas Ayúdanos A que esté abierto No Está cerrado Está cerrado Pero bueno Ya llegamos Ya vimos el camino Quizá en otra ocasión Podamos Venir Dice Próxima apertura Igual Mirador Badiraguato Está la obra Todavía en construcción Está en construcción Todavía Pero bueno Ahí está el Sanjuditas En la parte de atrás Ahí se alcanza a ver Ahí se alcanza a ver No vamos a poder Entrar Ahí Porque está Pues en construcción Tenemos el miedo Que se nos dé chanza ¿Te atreves? Sí Yo digo que Que nos van a decir Que no Pero pues el no Ya lo tenemos Puede decir por el sí Déjale Voy y le pregunto Voy a pausar poquito En lo que va Luis Y Continúa en un momento Bueno chicos Pues todavía No se puede Entrar Pero pues se los muestro De acá De afuera En unos días más Ya se va a poder Entrar En una semana Dos Cuando mucho Estamos a A dos de Perdón ahí Disculpe mi mano Estamos a A tres de julio Yo creo que Para el quince de julio Ya estará Abierto E inaugurado Aquí el asunto Pero bueno Vamos a Grabarlo un poquito Más de cerquita Allá en la vista En la otra entrada Voy y camino Para allá Continuamos Bueno chicos Pues ya Terminamos nuestro recorrido Por Badiraguato No pudimos entrar Ahí al mirador Al parque mirador Y a Pues donde está El sacuditas Ahí Ese es el parque mirador Porque todavía No lo inauguran Está todavía en proceso Unas dos semanas más Ya lo van a Inaugurar Más o menos Para cuando estemos subiendo Este video Yo creo Y Pues bueno Terminamos ya nuestro recorrido Por Badiraguato Está muy tranquilo el lugar Muy bonito Muy agradable Nos encontramos Una persona muy amable La señora Enrique Que le mando un saludo Si nos está viendo Nos dio un pequeño recorrido Y nos regaló Mangos de su huerta Entonces Pues bueno Vamos hacia Surutato Que ese pues es El próximo video Los invito a seguirnos Y a suscribirse Para que les llegue La notificación De cuando subamos Ese video Estamos aquí Pues en el placer La principal Aquí está la iglesia Las letras de Badiraguato Ya está el palacio municipal Y aquí vamos a terminar El recorrido de Badiraguato Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!